Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, feliz martes, ya son las 9 con 10 de la mañana. Estamos aquí en las oficinas de la abogada Stacey Everschman. La abogada Stacey Everschman es una abogada que tiene muchos años de experiencia en todo lo que tiene que ver en casos de inmigración. Y eso es el tema que nos va a repercutir en este día, hablar de inmigración y contestar las preguntas del público, las dudas, las inquietudes, todo lo que usted necesita saber de inmigración, lo va a conocer en el día de hoy con la abogada Stacey Everschman. Si usted quiere hacer una cita en el día de hoy, recuerde el teléfono 678-985-0313, 678-985-0313. Este espacio es un espacio de inmigración para toda la comunidad latina. Y le damos la bienvenida en el día de hoy a la abogada Stacey Everschman. Abogada, muy buenos días. Muy bien, abogada, súper contenta, bueno, ya de comenzar este espacio migratorio para resolver las dudas e inquietudes del público. Cuéntenos acerca de las últimas noticias o de los últimos casos que usted ha tenido aquí en su oficina. Bueno, siempre ya estamos trabajando, siempre ya estamos ocupados, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que el enforcement de ICE está imprescindible, hay mucha gente que se ha arrestado aquí en el Estado de Georgia, y ICE está empezando nuestro... ...por cosas como manejar sin licencia. Es muy importante que si usted no tiene estatus legal en los Estados Unidos, que entiende que tiene derechos, tiene el derecho a luchar contra su deportación, pero es muy importante ser preparado con un abogado de inmigración antes que tiene problemas. Así es, por eso en el día de hoy, bueno, estamos preparados y listos para hablar con la abogada Stacey Everschman. Recuerde, estamos en una transmisión en vivo en nuestro Facebook de Vida Atlanta. Si usted tiene una pregunta, por favor, deje su comentario ahí debajo de ese video, y nosotros le vamos a estar haciendo la pregunta a la abogada, y la abogada, con mucho gusto, va a estar dando la respuesta. Aquí ya nos mandan una pregunta, abogada dice, mi esposo tiene TPS, salió a su país de origen, le sellaron el pasaporte, él está casado conmigo, la persona es residente, y dice ella, tengo un hijo. ¿De qué manera puedo cambiar el estatus de TPS a residente, abogada? En este caso, yo recomiendo aplicar por su ciudadanía. Cuando usted tiene su ciudadanía, su esposo puede ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos. No necesita perdón, nada. Puede hacer todo aquí mismo. Pero como residente, todavía es probable que él tiene que pedir el perdón provisional, y tiene que esperar un par de años. No importa que tiene TPS y la entrada legal, quizás tiene algún tiempo de unlawful presence. Entonces, yo recomiendo, haga su ciudadanía, y después usted puede pedirlo, y él puede tener su residencia casi inmediatamente. Abogada, y en este caso, si él ya es residente y empieza su caso como, esta persona empieza su caso como residente, ¿se puede cambiar de residente a ciudadano? Sí, sí lo puede hacer. Ok. El teléfono en las oficinas de la abogada, ya tenemos varias personas ahí conectadas. Por favor, usted puede dejar sus preguntas en este momento en el video que está viendo ahora mismo. También nos dice, siendo indocumentado abogada, ¿qué debo hacer en caso de ser detenido por ICE? Es muy importante que tiene un familiar y un abogado de inmigración, y llama a su familiar que puede contactar a su abogado de inmigración, porque al momento que está en el custodio de ICE, su abogado de inmigración puede pedir una fianza. Después de eso, quizás puede pelear su caso de deportación, su defensa legal. Es muy importante ser preparado por eso y no habla demasiado. Calladito me veo más bonito. Así dice. Bueno, dice, Dios le bendiga abogada, tengo una pregunta. ¿Cómo que dicen que las personas que tienen más de 10 años no pueden tener un permiso? ¿Por qué? Ella dice, porque mi cuñado aplicó y ya le vinieron las huellas. Eso no es una aplicación de los 10 años. Mucha gente tiene esta confusión. La ley de 10 años, la verdad, es una aplicación cuando una persona está en los procedimientos de deportación. Es una aplicación para la residencia, pero hay muchos requisitos. Tienen que tener 10 años aquí, tienen que probar que sus hijos van a sufrir extremamente si usted es deportado. Es muy, muy difícil. Pero mucha gente está aplicando por asilo político para poner su caso en frente de un juez y en este momento aplicar por cancelación de expulsión. En esos momentos con Trump, la verdad, no recomiendo hacer eso a la gente. En mi opinión, no vale la pena. En mi opinión, en la mayoría de los casos, es demasiado riesgoso. ¿Y cuál sería el consejo que usted le da a la gente? O sea, ¿cuál sería una vía de poder ellos tener un estatus migratorio aquí en los Estados Unidos? You'll never know hasta que haga cita conmigo, hablamos, quizás yo puedo encontrar otro camino, quizás no. Pero es por la mayoría de casos así. Yo recomiendo que guarde un expediente con su abogado para responder si usted es detenido con ICE. Porque en el momento que tiene contacto con ICE y ellos empiezan los procedimientos de deportación contra usted, en este momento puede aplicar por cancelación de expulsión. Gracias, abogada. El teléfono en oficinas es el 678-985-0313. 678-985-0313. Nos acaban de mandar una pregunta. Dice, mi esposo tiene una petición por parte de un hermano ciudadano, pero nos mudamos de casa. ¿Cómo podemos actualizar la nueva dirección? Muchas gracias. Tiene que mandar el formulario AR11, el AR11. Y con eso puede actuar su residencia y mándalo a inmigración. Es importante que tener su número de recibo. Es todo, es fácil. ¿Necesita un abogado para hacer ese trámite? La verdad, no. Ok. Almeras Laskan también dice, solo sé que ahora están peores las cosas. Todos los abogados, bueno, él está hablando de que muchos abogados le han sacado el dinero y no le han resuelto absolutamente nada. Aquí nos dicen, estoy casado con una ciudadana estadounidense, pero me dicen que tengo que salir del país porque tengo un castigo. Y también me hablan de un perdón. ¿Cuáles son los castigos de tres o diez años? Los castigos de tres y diez años son para la gente que ha estado aquí por más de tres meses sin autorización, sin permiso. Eso es el castigo de tres años. Ahora, el diez años es cuando una persona está aquí más de un año sin permiso. Entonces, cuando una persona sale del país es un trigger. Eso es cuando comienza el castigo. Entonces, el perdón profesional es para la gente evitar este castigo. Puede aplicar por el perdón profesional dentro de los Estados Unidos, pero sí tiene que salir por dos a cuatro semanas. Antes tiene que salir por un año, dos años a veces y pedir el perdón cuando está fuera del país. Entonces, ahora el perdón profesional es más accesible. ¿Y se podrá presentar un perdón, un waiver a ese castigo de tres o diez años? Sí, eso es el perdón profesional. Eso es un perdón por su tiempo aquí sin permiso. Siga mandando las preguntas aquí en esta transmisión de Vida 10, 10 AM. Estamos hablando con la abogada Stacy Ehrichman. Recuerde que el teléfono aquí en oficinas es el 678-985-0313, 678-985-0313. Jessica dice, abogada, mi hermano se acaba de hacer ciudadano y va a pedir a mi mamá. Luego de que ella me pida, ¿cuánto dura el proceso? Bueno, para pedir a su mamá, no sé si ella está aquí o está afuera. En caso de que esté aquí, ¿cuánto sería el...? Y si ella entró legalmente con visa, entonces ahora es como seis a nueve meses. Y después, para pedir a la persona Jessica, es... Se está afuera. Ok, entonces probablemente nueve a quince meses para traer a su mamá como residente. Y para su mamá pedir a ella, eso va a ser un proceso más largo. Y también depende en el país. Ok. Bueno, Jessica dice que está afuera en este momento. Daisy también dice una pregunta. Bueno, puede poner usted su pregunta ahí en esta transmisión, Daisy. Mientras que la abogada Stacy está contestando las preguntas del público. ¿Qué puedo hacer si la persona que me abusa no es ciudadano? Quizás puede aplicar por la visa U. Depende. Tiene que llamar a la policía. Tiene que hacer un récord con la policía y cooperar con la investigación de la policía. Si es así, entonces puede aplicar para el aviso U. ¿Y qué pasa si es hombre? ¿También puede aplicar para el aviso U? Absolutamente, sí. No solo las mujeres, también los hombres pueden aplicar. El teléfono en oficinas de la abogada Stacy E. Richman, 678-985-0313. Recuerde que en el día de hoy, si usted marca, va a tener un 40% en la consulta marcando al 678-985-0313. ¿Qué es la visa T, abogada, y quiénes se pueden beneficiar? La visa T es para la gente quienes son víctimas del traficante de humanos. Ok, eso es la gente quienes han sido como secuestrado y llevado aquí a los Estados Unidos contra de su voluntad. Entonces, si la persona es un testigo o algo contra la mala persona, the trafficker, entonces quizás puede aplicar para la visa T. Ok, es algo que no es muy común, ¿no? No, no mucho, muchas personas aplican. Y, bueno, en este momento nos están preguntando, abogada, ¿quiénes son los que se pueden beneficiar? ¿Cuáles son los países que se pueden beneficiar con el programa de TPS? Ahora es la gente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Liberia, Haití, Sierra León, hay un par de países, pero para aplicar por el TPS tiene que registrar antes que una fecha. Entonces, si nunca ha aplicado antes, es probable que no puede ahora. Ok, o sea, si acaba de llegar a los Estados Unidos, no puede aplicar para el TPS. Bueno, si nunca aplicó antes de… Sí, ah, perdón. Si nunca aplicó antes de la fecha designada de los Estados Unidos, por ejemplo, por El Salvador, yo creo que era en 99, y si nunca registró antes de una fecha en 99, no puede aplicar ahora. No importa si estaba aquí en este tiempo, porque falta la fecha. ¿Y pasa lo mismo con DACA, con el programa de DACA? No, DACA no hay limit, puede aplicar ahora mismo si cree que califica. Los requisitos siguen lo mismo. Ok, seguimos con las preguntas del público. Dice Miguel, vamos a darle prioridad por orden de entrada. Dice Jessica, para una persona con doble nacionalidad, ¿es posible pedir asilo abogada? No. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no es posible pedir asilo abogada? Porque la gente con doble nacionalidad tiene opción a vivir en otro país, ¿ok? Por ejemplo, si usted es venezolano y colombiano, y quiere pedir asilo de los Estados Unidos, está pidiendo protección de nuestro país. Entonces, no puede pedir nuestra protección cuando tiene otra protección, posiblemente en Colombia. Entonces, es muy importante que si tiene doble nacionalidad o even residencia en otro país, no puede aplicar por asilo político aquí en Estados Unidos. Bueno, esa es la respuesta de la abogada Stacy Erichman. Recuerde el teléfono aquí en oficinas, 678-985-0313, 678-985-0313. Claro que sí, las personas que marquen ahora mismo durante esta transmisión van a tener un 40% de descuento en la consulta con la abogada Stacy Erichman. Nos dicen, tengo una conocida que quiere darle papeles a su hija y ella es ciudadana, pero el problema es que la niña nació en Guatemala y el papá se la trajo ilegalmente a los Estados Unidos, los agarró inmigración y ellos están en California y no se la quiere entregar. ¿Cuál sería la respuesta para este caso, mujer? Parece que ella puede aplicar por el perdón profesional extendida, su hija puede, pero es muy importante en este caso hablar conmigo directamente. Necesito ver los documentos de inmigración de la hija y ya, necesito hablar con ellos, pero quizás hay una resolución. Necesito marcar aquí a oficinas de la abogada Stacy, al 678-985-0313. Nos dicen, soy residente permanente legal, ¿es verdad que puedo ser deportado si es que cometo un crimen? Absolutamente, sí, la residencia no es algo permanente. La ciudadanía es la única manera de ser protegida contra deportación, la verdad. Es muy importante, si usted es residente, aplicar por su ciudadanía, por favor, porque you never know. ¿Por qué tipo de caso le pueden quitar la residencia? Un crimen de violencia, un crimen sobre drogas, un crimen que a veces sobre robo, es difícil, es muy difícil. Y, you know, if you're in the wrong place at the wrong time, you know, puede tener cargos y puede ser en los procedimientos de deportación. Bueno, abogada, ¿se puede tener más de una aplicación en un proceso de inmigración? Depende, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, si usted tiene DACA, está bien tener DACA y aplicar por la residencia al mismo tiempo. Puede aplicar para la visa U y para DACA al mismo tiempo, por ejemplo. Cada caso es diferente. Ok, el teléfono en oficina, 678-985-0313. Nos dicen aquí, ¿el tiempo para aplicar a la ciudadanía sigue siendo la misma, abogada? Ahora es más lento que antes de la elección. Ahora es como 9 a 12 meses, es un poco atrasado. Pero, you know, debe aplicar si tiene 4 años, 9 meses como residente. Si obtuvo por medio de una cosa aparte de matrimonio, si lo obtuvo por medio de matrimonio, aplicar después de 2 años, 9 meses, por favor. ¿Y cuáles serían los requisitos? ¿Cuáles serían los papeles que tenían que tener en cuenta? Bueno, es importante que nunca, no ha sido arrestado por algún crimen muy serio. Es importante que si ha sido arrestado, tienen la ayuda de un abogado. Y también es muy importante que ha estado aquí en los Estados Unidos por más de la mitad del tiempo. 51% del tiempo estaba aquí en los Estados Unidos. ¿Y ya? El teléfono en oficina del abogado, 678-985-0313. Marque ahora mismo y va a tener un 40% en la consulta. Ok, seguimos con las preguntas del público. Miguel. Ok, dice, un amigo vino, un amigo vino contratado por 9 años temporalmente. La última vez se quedó, tiene dos hijos ciudadanos. Buen récord, reporta taxes. ¿De qué manera podría él arreglar? Dice, un amigo vino contratado por 9 años, me imagino que vino a trabajar durante 9 años temporalmente. Y la última vez se quedó, tiene dos hijos ciudadanos. Buen récord, reporta taxes. ¿De qué manera podría él arreglar? Ok, pero me gustaría saber qué tipo de visa fue, como un TN, un H1B, no sé, me gustaría saber. Bueno, entonces, si se queda aquí sin permiso, entonces no puede ajustar por medio de su trabajo. No puede tener ningún día aquí sin permiso para recibir su residencia por medio de su employer. Ahora, si sus hijos tienen 21 años de edad o si tiene esposa ciudadana, entonces sí puede ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos. ¿Hay dos opciones, HB1 y habría otro visa? El TN para los mexicanos y los canadiens. Eso es otra posibilidad, pero es lo mismo, I guess, con esto. Ya, depende, pero me gustaría hablar con él. Bueno, se puede acercar aquí a las oficinas de la abogada Stacy E. Richman, marcando al 678-985-0313, 678-985-0313. Las personas que llamen ahora mismo van a tener un 40% de descuento en la consulta. ¿Es posible defenderse con éxito en un proceso migratorio? Absolutamente. Tienen que luchar. Ustedes tienen derechos y deben luchar contra su deportación. Hay defensas. Y sí es muy difícil aquí en Georgia para ganar un caso en el corte, pero tiene que luchar porque, you know, si quiere quedarse, tiene que luchar. Por favor. Tiene que portarse bien también, ¿no, abogada? Sí. Hacer las cosas, hacer las cosas bien. Eso es importante. Después que se hace la solicitud I-539 y ya recibieron, y ya la recibieron, pero aún no la han procesado, ¿cuánto tiempo se toma? El formulario, ¿qué? Sí, 539. 539. I'm not sure. Creo que está intentando decir el 589, el 89. Eso es el trámite de asilo. Después de recibir su recibo y tomar sus huellas, en 150 días puede aplicar por su permiso de trabajo, pero ahora para recibir su entrevista puede ser 3, 4 años. Abogada, ¿cuáles son los últimos casos que usted ha estado tratando y nos puede hablar más acerca de ellos? Hay muchos. Siempre estoy intentando defender a la gente contra la deportación. Yo tengo muchos casos de asilo de la gente de Central America, de Special Immigrant Juvenile Status, para los jóvenes que entró sin sus padres. Y, yeah, cada caso es importante a mí. Y háblenos acerca de la persona salvadoreña que usted nos contó para las personas que están teniendo la misma situación, se puedan identificar y también sepan que usted puede ayudarlos en ese caso. Bueno, el muchacho estaba aquí y cruzó la frontera solo y aplicamos por un… y él estaba en los procedimientos de deportación, pero el hecho que él entró como menor de edad y solo significa que él tiene ciertos derechos. Él puede aplicar por un tipo de asilo diferente para jóvenes. Entonces, aplicamos y ganamos. ¿Qué tipo de asilo se acaba de mencionar? El asilo se llama Unaccompanied Alien Child. Es para los jóvenes que entró antes de su cumpleaños de 18 y sin padres. El teléfono en oficinas aquí en la oficina de la abogada Stacy Erichman es el 678-985-0313, 678-985-0313. Haga sus preguntas ahora mismo. Ahora mismo deje sus preguntas para la abogada Stacy Erichman. Estamos en un segmento de inmigración donde la abogada está contestando las preguntas del público. Abogada, mi cuñado es mexicano y su esposa e hijo son ciudadanos. Él recibió el perdón y tuvo que salir del país para recibir sus papeles. Ahora ya no lo quieren dejar entrar porque según tiene récord criminal de hace muchos años. ¿Tiene él alguna esperanza de regresar? Sí, pero me imagino que tiene que pedir otro perdón, lamentablemente. No sé, quizás tiene que pedir el perdón 601 y eso es nueve a doce meses más que él tiene que quedarse en México. Lo siento, eso es una situación muy duro. Si necesita hablar con la abogada, si necesita empezar un proceso diferente, hay que mirar otras opciones, puede marcar ahora mismo al 678-985-0313, 678-985-0313. O sea, él esperaría de nueve a diez meses más en su país. El teléfono, ya lo sabe, 678-985-0313. Para la comunidad, por favor, hagan sus preguntas bien explicadas para que la abogada pueda responderles bien. Sí, alguien pregunta, alguien pregunta. ¿Cuánto es el FIT para la ciudadanía? 725, creo, algo así. ¿Usted recomienda que la ciudadanía lo haga las personas por internet o que consigan un abogado para que se haga este procedimiento? Es muy importante tener la ayuda de un abogado con experiencia, con naturalización, con la ciudadanía, porque es súper importante que no haya errores. ¿Puede llegar a tener una forma de deportación si no se hace con una abogada? Absolutamente, absolutamente. Si hay errores o mentiras, ya. Así que hay que tener cuidado, marque a la abogada Stacy E. Richman, 678-985-0313. Vamos a más preguntas. La pregunta es de Kaylee. Kaylee, ok. Kaylee, sí, dice. Mi hermana vino de México, lo siento mucho, es una situación difícil. Mi hermana vino de México, mataron a su esposo y pidió asilo en la frontera. La dejaron venir, le dieron permiso por un año, pero tiene que meter abogado para que le puedan dejar el asilo. Tiene una niña, tiene una niña de 10 años nacida aquí en los Estados Unidos. Ok. Ok, la pregunta es si ella necesita abogado, me imagino. ¿Para robar otro año o para tener su solución? Ok. Sí, debe contratar abogado inmediatamente porque tiene que meter la aplicación de asilo dentro de su primer año en los Estados Unidos. Es muy importante hacer eso para reservar sus derechos. El teléfono en oficinas de la abogada C.C.A. Richman, 678-985-0313, 678-985-0313. Soy de México y mi padre es residente legal. Me dicen que tengo que esperar más tiempo antes de solicitar la residencia por mi categoría asignada. ¿Cuánto es el tiempo mencionado, abogada? ¿Cuánto es el tiempo que tengo que esperar? No sé, tengo que verificar con el Visa Bulletin. Si pone en Google Visa Bulletin puede verificar cada mes, pero yo sé que es mucho tiempo. Lizanny Morán dice, tengo un pariente que entró a sus 13 años de edad solo por la frontera. Él es de Honduras. ¿Él calificaría para algún asilo, abogada? Tengo un familiar que entró a sus 13 años de edad solo por la frontera. Él es de Honduras. ¿Él calificaría para algún asilo? Quizás, sí. Yo recomiendo hacer cita conmigo, especially si él estaba agarrada por inmigración en la frontera. Me imagino que sí, él tiene los derechos de UAC. Él tiene derechos especiales. Marce Martínez también nos dice, hola, buenos días, abogada. Mi pregunta es, ¿por qué mi papá fue deportado y acaba de regresar? ¿Usted cree que migración pueda darse cuenta de que mi papá está de regreso? Él no tiene ningún récord criminal, aquí está diciendo más, y no está manejando. Y la razón por la que seguimos viviendo aquí es porque la casa está a nombre de él. Esa es la razón. ¿Usted cree que en migración pueda darse cuenta de que él regresó nuevamente aquí a los Estados Unidos después de haber sido deportado? Siempre ellos tienen los recursos, pero yo dudo mucho que ellos van a buscar por su papá y yo dudo más que ellos van a buscar por su papá por medio de un mortgage o un deed o algo así. Sí, sí, eso es la razón. Tiene que manejarse bien y hacer las cosas bien, ¿no, abogada? 678-985-0313. Seguimos mencionando el teléfono. Recuerde que la abogada Stacy Erichman es abogada experta en inmigración y todas las personas que marquen ahora mismo durante esta transmisión van a tener el 40% de descuento en la consulta. Así que marque ahora mismo hay personas que van a hablar su idioma, hablan español y le van a ayudar en lo que usted está solicitando al 678-985-0313. Laura Hernández dice, ¿saben si todavía están renovando el permiso de la acción diferida, abogada? Sí, todavía están renovándolos. Es muy importante aplicar ahora como cinco meses antes que se vence su permiso. ¿Puede haber alguna posibilidad que el nuevo presidente saque una ley de abolir el programa de DACA? Sí, es posible, pero la verdad yo dudo porque él estaba hablando sobre DACA o mi primer día en office, voy a quitar DACA, bla, 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 pero él no lo ha触ado desde que se tomó el office, entonces creo que él no va a cambiarlo, pero nunca se sabía. Ya paró la construcción del muro, abogada, porque no tiene los recursos suficientes. Eso quiere decir que bueno, puede ser que las cosas vayan a ir cambiando. El teléfono aquí en oficina, 678-985-0313. El especial es, claro que sí, 40% de descuento en la consulta. Si usted marca ahora mismo, va a tener un 40% de descuento. Marque ahora las oficinas de la abogada Stacy Erishman. ¿Cuáles son los servicios que usted ofrece aquí en su oficina? Estamos aquí por cualquier tipo de caso de inmigración. Si tienen un caso de DACA, si tienen un caso del proceso consular para traer a su familia aquí a los Estados Unidos, si tienen un caso en el corte de inmigración, yo puedo defenderles. Cualquier cosa con inmigración, estamos aquí para ayudar. Ya estamos casi terminando esta transmisión. Vamos a leer la pregunta de María Gómez. Dice, buenos días, ¿puede el hijo de mi esposo meter una petición por mí? Yo me casé con su papá antes de que naciera el niño y tenía una aplicación por parte del papá en el 94, pero me casé y se perdió. ¿Se puede hacer algo? Parece que sí. Parece que sí. Parece que se casó con su… Se casó con el papá del niño, pero ella tenía una aplicación por mi papá. No sé si por parte del papá de ella o por parte… Ah, bueno, por parte del papá de ella. Ella dice que eso ocurrió en el 94, pero dice que cuando se casó se perdió esta aplicación. Bueno, eso puede servir como el 245 y como un perdón por su entrada ilegal, pero me imagino que su hijastro sí puede aplicar por usted y usted puede ajustar con las dos peticiones, me imagino. Bueno, haga cita conmigo y hablamos. Nos están mandando también aquí preguntas desde cabina. Dice, abogada, ¿es cierto que hay una nueva prioridad de deportación incluso para las personas que entraron con visa pero se quedaron más del tiempo permitido? Sí, es cierto, porque en los órdenes ejecutivas, President Trump dice que cada persona que está aquí, no importa si por un día sin permiso o si fue por 10 años sin permiso, no importa. Él no está haciendo un sistema de prioridades based on como… no hay razón, la verdad, no hay razón. Él no está… ¿No está teniendo prioridades para la deportación? Bueno, por ejemplo, antes con Obama, las prioridades para la deportación fue la gente con… Record criminal. Record criminal muy grave, ¿ok? Y básicamente la gente que no tiene… que tiene raíces y no tiene ningún record criminal. Él estaba diciendo, oh, no vamos a gastar tiempo y recursos en gente así. Pero ahora con el nuevo orden ejecutiva, President Trump está diciendo que cualquier persona es una prioridad para deportación. Y por eso, ahí se está empezando, comenzando los procedimientos de deportación contra cada persona que ellos tienen contacto. Todavía tienen derechos, todavía tienen el derecho a luchar contra su deportación, pero entiende que ahora no hay una clasificación clara como antes. Gracias. Marce Martínez dice, la pregunta era que mi papá después de ser deportado regresó y vive en la misma dirección. ¿Usted cree que inmigración puede darse cuenta que el papá de ella está nuevamente aquí por esa dirección? Yo dudo, yo dudo mucho. Sí, ellos tienen recursos para buscar a su papá, pero no veo ninguna razón. Creo que no es probable. Hay muy poca probabilidad, ¿no? Que no salga de la casa. Tampoco, tampoco. Antes de eso, el teléfono en oficinas aquí de la abogación, 6-7-8-9-85-03-13. 6-7-8-9-85-03-13. La última pregunta, Ocampo Cristian, mira, saliste premiado, Cristian. Dice, fui deportado el año pasado, tengo un castigo de 10 años sin poder entrar al país. Si llegara a casarme con una mujer residente o ciudadana americana, ¿podría disminuir el tiempo que me dieron para no entrar a los Estados Unidos? Quizás, depende por qué fue deportado, pero si no fue por algo como una felonía agravada, entonces quizás puede aplicar por el perdón 601 y el perdón 212. No sé, necesito pedir su expediente completo del gobierno. Cristian, el teléfono es 6-7-8-9-85-03-13. La dejo con esta abogada, dice, gracias abogada, Dios le bendiga, me encantan sus programas. Y la locutora también. El descuento es de 40%. Marque ahora mismo, la consulta va a tener un 40% con la abogada Stacy Erichman, marcando al 6-7-8-9-85-03-13. 6-7-8-9-85-03-13. ¿Algo más que quiera recalcar, abogada, antes de irnos? Haga cita conmigo, elimine sus dudas, estoy aquí. Y mañana los esperamos también, en otro. Ah, hoy a la una, escúchenos a través del 10. Hoy no. Stacy Erichman, antes de irme, les dejo el teléfono, 6-7-8-9-85-03-13. 6-7-8-9-85-03-13. Marque ahora mismo, dígale que lo escuchó aquí en Vida 1010 AM, y usted va a tener un 40% de descuento en su consulta. Bendiciones, muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.